A veces los momentos más dolorosos En general es más barato que enterrar, ¿no? Te hacen despertar Francia ha podido llevar entre 90.000 y 120.000 euros Abrir los ojos ¿Te te han engañado alguna vez? Luchar por lo que quieres ¿Me dices en serio que quieres reabrir los villanes? ¿Podríamos conseguir que funcionara? Dejar de lado el miedo Pero tú sabes la ruina que es este negocio Y el rencor ¡Por Dios, entérralo ya! Y en definitiva ¿Jugaréis vosotros? Tú de capital Tomar las riendas de tu vida ¿No vas a ver a tu hijo nunca más? Y se le hable Una película de gracia querejeta Yo pongo los villanes Solo hay que echarle un poco de ganas Siete mesas de villar francés ¿Cómo se vale? Siete mesas